Con la baja de Saulo Guerra por expulsión, el equipo Royal París a lista para jugar ante Oriente el día sábado. Royal suma 13 puntos y es décimo en la tabla. Sí, sí, la verdad que tuvimos unos días para trabajar en la falencia que tuvimos, la marca que estamos teniendo, muchos goles que nos están convirtiendo, pero bueno, tenemos que arrancar el segundo campeonato de la mejor manera. Y Oriente, que es octavo con 16 puntos, solo apunta a sumar la victoria. Para eso volverá a la once inicial Ruiz y García. Después de llegar de la mejor manera a esta seguidilla de partidos, van a ser bien duros para nosotros, como está el feature y bueno, pues el sábado tenemos nuestro primer examen y esperemos hacer bien las cosas y llevarnos los tres puntos.